Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, a lo estuvo en los potentes duelos y de brillar el sol en su cenil. Mi corazón retona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón retona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial. Mi corazón retona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón retona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. 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 Amén.